Se ha filtrado nueva caja Eternal Stream, la siguiente caja grande que llega al juego. Hola, ¿qué tal? Se han abrado aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos la filtración de la siguiente caja grande. Ojo, aún no hay nada confirmado dentro de los datos del juego, ni tampoco en la página oficial de Konami. Así que tómenlo con un granito de sal, pero de todas maneras la persona que lo está filtrando es la misma persona que filtró Signal of Harpies y que filtró Antinomic Theory. Por lo tanto, es muy posible que sí sea cierto. Así que, vamos a ver las cartas que trae esta nueva caja. Empezando por las URs, empezando por la insignia. Neo Galaxy Ice Photon Dragon. Yo esperaba que esta saliera luego, luego de que Kaito saliera. Dije, seguramente los van a separar los Galaxy de los Photon. Y bueno, parece que fue así, nada más que escalaron un poquito más para sacar ahora los Galaxy. Pero bueno, aún nos faltan monstruos de todas maneras. En estas tres monstruos de nivel 8, eso quiere decir Blue Eyes, lo podrías sacar. Pero, el efecto dice, si esta carta es invocada por medio de Xyz, usando al Galaxy Ice Photon Dragon como material, todas las demás cartas que actualmente estén en el campo ven sus efectos negados. ¡Uh! Muy buena esa. Eso es lo que lo hace poderoso, negar todo en el campo. Una vez por turno, puedes desacoplar un material de esta carta. Desacopla todos los materiales de monstruos de tu oponente. Luego, esta carta gana 500 ataques por cada uno. También puede atacar hasta el número de veces de cada uno de esos en esta Battle Phase. Este efecto sí lo podrían activar todos, o sea, aunque lo invoques con triple Blue Eyes. El problema es que esto, para ser útil, tendría que ser un meta de muchos Xyz. Entonces, sí hay Xyz en el meta, pero no son tantos. Aún así, podría ser útil para los Blue Eyes. Pero bueno, está más diseñado para Galaxy Ice Photon Dragon. Luego, nos vamos a la siguiente carta. VR Heroic Champion Excalibur. Dos monstruos de nivel 4 que sean tipo guerreros, únicamente guerreros. Una vez por turno, puedes desacoplar dos materiales de esta carta. El ataque de esta carta se convierte en el doble de su ataque original hasta el final del turno del oponente. ¿Ok? Tienen 4000. Ya estoy bien, otra forma de hacerlo, te quedas con esta cosa, ¿eh? Si es ataque original, entonces podrás ponerle el arco que te permite atacar directamente. O cualquier cosa que te permite atacar directamente. Luego activas el efecto y aunque te hayas bajado puntos de ataque, el efecto nada más es únicamente para su ataque original. Sí o sí va a tener 4000. Así que, atacas directamente, GG's. ¿Vale? Se podría abusar de esta cosa, ¿eh? Luego nos vamos a la siguiente VR. Brotherhood of the Firefish Tiger King. Necesitas dos monstruos de nivel 4 de tipo bestia guerrero. Cuando es convocada por medio de Xyz, puedes colocar un Fire Formation, carta de magia trampa, directamente desde tu deck. Una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta. Niega el efecto de todos los monstruos de efecto que actualmente estén en el campo, excepto monstruos guerreros bestia. Hasta el final del turno de tu oponente. Uh, ¿vale? Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio, puedes enviar tres cartas de magia y trampa Fire Formation que controles a tu cementerio. Convoca de modo especial dos monstruos de nivel 4 o menos, tipos guerreros bestia, con el mismo ataque desde tu deck en posición de defensa boca arriba. Bueno, así está bueno. Los Firefrees van a querer tenerlo, por lo menos una copia. Y también tenemos otra carta UR, una carta muy nueva de los Firefrees, Elephants. Dice, si esta carta es convocada de modo normal o especial, puedes enviar una carta de magia y trampa Fire Formation que controles al cementerio. Convoca de modo especial un monstruo Firefrees desde tu mano, excepto este mismo. Puedes seleccionar una carta de magia y trampa Fire Formation en tu cementerio. Primero, barájalo al deck. Luego, puedes añadir un monstruo de nivel 5 o mayor Firefrees desde tu deck a tu mano. Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno. Ok, entonces puedes mandar el mismo turno a la carta, convocar otra cosa y luego regresar a esta misma carta del cementerio al deck. Está decente, digo, si hubiera convocado desde el deck también, hubiera dicho, uff, papo, ya con esta. Está súper buena. Pero cuando nos invocan en la mano, tendrías que tener la Fire Formation, cualquiera, este güey y otro monstruo en la mano. Entonces ya es un poco más complicado. Y más porque tampoco se puede invocar él a sí mismo. Entonces, pues meh. Pero bueno, es el que te da jugadas. Luego, nos vamos a un nuevo arquetipo. Ikelos, de Dream Mirror Sprite. Esta carta es como cada manera especial por el efecto de Dream Mirror, de un monstruo Dream Mirror, perdón. Puedes añadir una carta Dream Mirror desde tu deck a tu mano, excepto este mismo. Frente la Main Phase o Battle Phase, si Dream War... Dream War, eh. Si Dream Mirror of Terror está en tu zona de campo, es un efecto rápido. Puedes sacrificar esta carta. Convoca de modo especial un Ikelos de Dream Mirror Mara desde tu deck. Realmente puedes usar cada efecto de esta una vez por turno. Y, ¿qué hace Dream Mirror of Terror? Dice, durante tu End Phase, puedes desterrar esta carta. Activa un Dream Mirror of Joy, que es otra carta de campo. Activa, directamente desde tu mano o deck. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Cada vez que tu oponente convoca de modo especial un monstruo, inflige 300. Esto obviamente será partida a la mitad, 150 de daño a tu oponente. Este efecto solamente se aplica si controlas un monstruo de oscuridad Dream Mirror en tu campo. Más bien te sirve para hacer el cambio. Y, bueno, la otra a la que se refería es una carta SR y Ikelos de Dream Mirror Mara. Dice, si esta carta es convocada de modo especial por el efecto de un monstruo Dream Mirror, eso quiere decir la anterior que vimos, el anterior monstruo, puedes convocar de modo especial otro monstruo Dream Mirror desde tu mano, excepto a este mismo. Durante la main phase o la battle phase, si el Dream Mirror of Joy está en tu zona de campo, efecto rápido, puedes sacrificar esta carta convoca de modo especial el anterior que acabamos de ver desde tu deck. Solamente puedes usar estos efectos una vez por turno. Básicamente están cambiando y ya. Pero esos cambios te aceleran el deck también. Bien, entonces el espejo de terror se cambia por el de alegría y con eso los mismos monstruos se pueden cambiar uno por de alegría y otro por terror. Entonces va acelerando el deck. Vale, y bueno, como dije, esta era SR. Continuando con las URs. Grafa. Dragon Lord of Dark World. Dice, puedes convocar esta carta de modo especial desde el cementerio, regresando un monstruo Dark World que controles a la mano, excepto a este mismo. Si esta carta es descartada a tu cementerio por un efecto de carta, selecciona una carta de tu oponente que controle, destruye su objetivo. Luego, si esta carta fue descartada desde tu mano al cementerio por un efecto de tu oponente, mira al azar una carta de la mano. Luego, si fue un monstruo, puedes convocarlo a tu lado del campo. Uy, uy. Está bien. Lo malo es que nada es para Dark World, pensé que era un poquito más genérico, pero bueno. Dark World ya tienen un monstruo muy bueno para destronar y que aparte se puede invocar de manera especial fácilmente. Como los Dark World se dedican a descartar, pues, ¿y si van a activar el efecto? Muy bien, una carta que muchos ya habían estado esperando desde hace mucho tiempo. Tal vez ya sea muy tarde, pero bueno. Luego tenemos UR Powered Jersey. Carta de Equipo para los UA. Equipalo solamente a un monstruo UA. Este gana 1000 ataques de defensa. Y también, si batalla con un monstruo de tu oponente, cualquier cálculo de daño que inflija a tu oponente se duplica. Si el monstruo equipado destruye a un monstruo en ataque, puede hacer un segundo ataque durante esta Battle Phase. Durante tu Standby Phase, destierra el monstruo equipado. Si esta carta es enviada al cementerio porque estaba equipada a un monstruo, o sea, porque el monstruo equipado regresó a la mano, puede regresar esta carta a la mano. Ok, los monstruos UA siempre están cambiando por otro en la mano, entonces fácilmente lo pueden hacer y así recuperas la carta y así también no se destierra el monstruo que estaba equipado en ese momento. Muy buena carta, la verdad. Digo, es simplemente Beatdown, entonces no es súper importante. Pero le da un plus a los UA. Y luego, última carta UR. Dark Ruler No More. Niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que controla actualmente tu oponente hasta el final de este turno. También, por el resto del turno, después de que se resuelva esta carta, tu oponente no recibe daño. Ningún jugador puede activar efectos de monstruos en respuesta a la activación de esta carta. Está muy buena, ya con eso puedes limpiar muchísimas cosas. Con eso, si tu jugador Blue Eyes, si tiene el espiritual, tampoco lo podrá activar. De hecho, ya podrás hacer tus jugadas de cementerio aún teniendo el espiritual en el campo. Entonces, es una muy buena carta para cuando te estén bloqueando con el efecto de un monstruo. Y ahora nos pasamos a las SRs. Número 64, Running Raccoon. Dicen, necesitas dos monstruos de nivel 2 tipo Bestia. Parece que esta caja es de tipos exactos, pero bueno. Una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta. Convoca de modo especial un Kagemusha Raccoon Token. Que es de tipo Bestia, Tierra, Nivel 1, Ataque, Insignia, bueno, Incógnito más bien, y Cero de Defensa. Cuando es convocado, su ataque se convierte igual al ataque del monstruo con más ataque en el campo actualmente. ¿Ok? Si controlas otro monstruo de tipo Bestia, esta carta no puede ser destruida en batalla o por efectos. Ok, está buena para los Dex Bestias. Te puedes quitar a un monstruo super poderoso en el campo, nada más estrellando al toque. Vale, vale, me agrada, no está mal. El primer nivel 2 decente que hay. Luego, Full Armored Black Ray Lancer. Esta carta ya la tenemos por habilidad, pero ahora la vamos a tener ya por caja. Necesitas tres monstruos de nivel 4 de atributo agua. También puedes convocar por medio de Xyz esta carta usando un monstruo de agua Xyz de rango 3. Ok, puede ser un Rank Up fácilmente. Así que los Dex de aguas y Silito sacan este güey. Pero bueno, para eso el monstruo de agua no debe tener materiales. Esta carta gana 200 de ataque por cada material Xyz acoplado a ella. Eso quiere decir que con los tres monstruos tendría 600 extra, 2700. Y si nada más usaste el Rank Up tendría nada más 2300. Si esta carta boca arriba fuera a ser destruido, puedes desacoplar todos los materiales de ella en su lugar. Si esta carta destruye un monstruo de tu oponente en batalla, puedes seleccionar una carta de magia. Con todo tu oponente destruye ese objetivo. Ok, puedes limpiar el Back Row, pero la mayoría de las veces tu oponente va a usar el Back Row antes de que puedas destruirlo en mono. Pero bueno. Luego nos vamos a más cartas Fire Fist, otra carta SR. Y es un monstruo ritual. Puedes convocar por medio de ritual esta carta con Formación de Fuego Domain. Puedes descartar un monstruo. Coloca una carta de magia trampa Formación de Fuego directamente desde tu deck o cementerio. Cuando tu oponente activa el efecto de un monstruo, efecto rápido, puedes enviar un Fire Fist boca arriba. O un Fire Formation que controles a tu cementerio, excepto este mismo wey. Niega el efecto. Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno. Vale. Lo malo es que no destruye al monstruo, pero bueno. Por lo menos puedes negar el efecto. Y no dice hasta el final del turno, así que pues ya, se queda negado el efecto del mono. Está bien. Aquí tenemos Fire Formation Tanki. Carta continua. Si esta carta es activada, puedes añadir un monstruo de nivel 4 o menor Bestia Guerrero desde tu deck a tu mano. Todos los monstruos Bestia Guerrero que controles ganan 100 de ataque. Solamente puedes activar una de estas por turno. Es el buscador y más bien nada más lo quieres activar, buscar y luego con los efectos que ya habíamos visto antes, tirarlo otra vez al cementerio para poder activar los demás efectos. Vale, muy buena. Como dije, busca lo que necesitas. Luego, Heroic Challenger Assault Halber. Milite de ataque dice, si tu oponente controla un monstruo y tú no controlas monstruos, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa e inflige daño de batalla a tu oponente. Cuando esta carta inflige daño de batalla a tu oponente, puedes añadir una carta heroica desde tu deck a tu mano. Ok. Puedes buscar lo que sea. Monstruos, cartas de magia trampa. Vale, me parece bien y se invoca de manera especial. Te permite hacer también los Exis. La siguiente SR era Dream Mirror Mara, ya la vimos. Luego tenemos Charge Into a Dark World. Selecciona un monstruo de nivel 4 o menor que sea demonio en tu cementerio. Convócalo de modo especial. Luego descarta un monstruo demonio. Solamente puedes activar uno de estos porturos. Muy buena carta también para los Dark World. Todo lo que sea, ya sea que te permita hacer invocaciones o que robes, son muy buenas. Entonces, eso ya te permite revivir cualquier cosa que hayas descartado antes. Y aparte descartar otra cosa para también activar su efecto de descarte. Luego tenemos Onomatopía. Carta de campo. Cada vez que un monstruo Onomatopía es convocado de modo especial a tu lado del campo, coloca un High Five de Sky Counter. Un contador catobingo, pues. En esta carta, todos los monstruos ganan 200 ataques de defensa por cada contador catobingo en la carta. Una vez por turno, puede remover dos contadores catobingo. Convoca de modo especial un monstruo. Subaba, Gagaga, Gogogo o Dododo desde tu deck. Y no especifica un nivel, no especifica nada. Entonces, muy buena. Lo malo es que tienes que estar esperándote para tener los contadores, pero bueno. Como son convocados de modo especial, con convoques a dos, ya convoques a otro desde el deck. Vale, vale. Más soporte para Utopía. Ahora creo que sí van a ser tocados. Luego tenemos UA Signing Deal. Convoca de modo especial un monstruo UA desde tu deck, pero ve sus efectos negados. También no puede ser usado para una invocación Synchro X6. Luego, pierdes puntos de vida igual al nivel de ese monstruo por 300. Simplemente puedes activar una de estas por turno. No me acuerdo si los UA, el efecto de cambio era del monstruo en la mano. Creo que sí. Vamos a ver rápido. Puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano, regresando a un monstruo UA. Sí, efectivamente. El efecto es del monstruo en la mano. Así que, esta carta, si tiene sentido, puedes sacar cualquier monstruo UA. Y ahora sí, los monstruos que tienes en la mano pueden tomar su lugar. Entonces, es un muy buen buscador. Un súper buscador esta cosa. ¡Perfecto! Luego tenemos Eternal Galaxy. Si controlas un monstruo fotón o galaxy, selecciona un monstruo X6 que controles. Convoca de modo especial desde tu extra deck. Un monstruo fotón o galaxy X6 que sea 4 rangos mayor que el monstruo seleccionado. Usando el objetivo como material. Esta es tratada como una invocación X6 y se transfieren los materiales al nuevo monstruo. Pero antes puedes activar una de estas por turno. ¡Uy, wey! ¡Muy buena! Así ya no necesitas tener triple monstruo de nivel 8 para convocar al Neo Galaxy. Ya puedes hacerlo con nada más. Hacerle un estilo Rank Up al de rango 4. Y por último, tenemos Trap Hall. ¡Uf! ¡Papu! Esta carta ¡Uf! Dice... Aparentemente, convoca de modo normal o hace una invocación por volteo de un monstruo con mil o más de ataque. Selecciona ese monstruo y destruyelo. ¡Ahhh! Si hubiera salido antes, hubiera dicho... ¡Uf! ¡Perfecto! Pero ya en estos momentos, la verdad es que con puras invocaciones especiales, esta cosa no nos va a servir de mucho. Solamente es para invocaciones normales o volteos. Solamente para eso. Así que no hay mucho que hacer por ahí. Tal vez se use como side deck, pero la verdad es que incluso así la veo un poco difícil. Porque es muy raro que haya un deck que quiera hacer varias invocaciones especiales. Digo, perdón, normales. O que sus invocaciones normales dependan de ello. Por ejemplo, podríamos decir que los UAs dependían de convocar de manera normal al wey de nivel 4. Pero oye, ya con la nueva carta mágica, ya ni siquiera necesitan eso. Ya todo es especial. Entonces, por eso es que digo que... ¡Eh! Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Esas son todas las cartas UR y SR que vienen en esta nueva caja. ¿Cuáles creen que sean los decks más poderosos? ¿Cuál deck creen que vaya a tener mucho potencial en el meta? Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal Seren Un Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!